En el barrio Villa Sandra, en el municipio de Soacha, se presentó un grave accidente con el volcamiento de un bus que transportaba a 20 personas, entre ellas una menor de 3 años, quienes fueron remitidas al servicio de urgencias. De allá de ese lado, ya empezó, lo dejó como descolgar, entonces no le pudo como meter el cambio ni nada, se fue rodando y se fue rodando, yo iba en la parte de atrás. El accidente se presentó sobre las 9 de la mañana, donde las causas habían sido una falla mecánica en el vehículo y las condiciones precarias de la vía. Tantos accidentes, tantas cosas que han sucedido, es que este no es el primer caso que pasa, las calles se están deteriorando cada día más. Situación que también dejó afectaciones estructurales en una vivienda del sector, donde la comunidad afirma que los accidentes son recurrentes en la zona. Que le respondan a mi papá por los daños y perjuicios que le pasó en la casa, y lo otro que pedimos que pavimenten esas vías, que las arreglen, porque por este motivo están pasando estos accidentes. Es así como se hizo uso de tres grúas para poder sacar el vehículo, pues debido a la complejidad de la zona se pudo ascender hasta pasadas las 2 de la tarde. Recordarles que en ese sector hemos venido trabajando y atendiendo diferentes tramos viales, hemos intervenido cerca de 4 kilómetros en lo que va a ocurrir este año, y tenemos en nuestro plan de desarrollo de la ciudad una meta de intervenir 180 kilómetros de vías. Los ocupantes del bus fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios de Soacha, y en este momento su pronóstico sigue siendo reservado. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. Suscríbase y active la campanita.